¿Qué es la exportación oficial de febrero? Las exportaciones del 2023 fueron de 56.000 toneladas de peso producto. Ingresaron por eso 236 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 15% respecto del 2023, a pesar de la caída de precios, es decir, exportamos más y eso generó este aumento de precios, que fue un 15.4% más que en el 2023. Enero-Febrero se exportaron 160.000 toneladas de hueso, es un 21% más que en el 2023. En el bimestre se facturaron 464 millones de dólares, 13% más que en 2023. El valor promedio de la hacienda fue de 1.433 pesos el kilo vivo, esto es un 0.5% menos que en febrero. En relación a febrero del 2023, la hacienda subió 306.4%, es decir, casi igualando el nivel general de índice de precios.